la fórmula 1 es tradicionalmente una picadora de carne y en esta temporada 2023 ya hay un piloto en la cuerda floja por eso en este vídeo vamos a hablar sobre nick de bris y la posibilidad de que deje antes de tiempo de ser piloto de la escudería alfa tauri bienvenidos debutante en la fórmula 1 en 2023 con 28 años el neerlandés nick de bris atravesó un camino bastante particular para llegar a ser el piloto de la máxima categoría nick de bris fue campeón de la fórmula e en 2021 una categoría donde generalmente van aquellos pilotos que se quedaron sin espacio en la máxima categoría o aquellos pilotos que despuntaron en categorías inferiores como la fórmula 2 o la fórmula 3 que acuden a participar en el certamen eléctrico donde por ahí pueden conseguir más fácilmente un asiento y a la par también nick de bris participó en las 24 horas de le mans y se mantuvo la fórmula 1 dentro del ambiente como piloto reserva donde fue también piloto tester de mercedes participando en algunos entrenamientos libres con aston martin y con williams y tuvo aquel golpe de suerte en septiembre de 2022 con una particularidad no que fue una situación compleja para álex salón que sufrió una apendicitis que lo dejó afuera del fin de semana del gp de italia en monza un circuito donde el auto de williams tiene solía tener no el año pasado un buen rendimiento y nick de bris pudo aprovechar aquel fin de semana clasificando prácticamente el último minuto y logrando un meritorio noveno lugar que realmente fue un golpe de escena para la carrera deportiva del holandés que prácticamente ya estaba con su destino sellado a no participar en el mundial de la fórmula 1 como piloto titular este noveno puesto que logró con williams en monza trajo interés de algunos equipos y frente a la salida inminente de piergas lee de la escudería alfa tauri después de algunos años que anduvo bien con el equipo pero que a partir de 2021 ese buen rendimiento comenzó a mermar se acentuó en 2022 y provocó la salida de francés hacia la escudería alpine y frente a una amara cosecha de la temporada de pilotos de promesas en el programa de jóvenes talentos de red bull helmut marco decidió apostar con nick de bris que a su vez el piloto holandés lo visitó ahí en la ciudad de grass trató de convencer a marco que era un piloto que podía valer la pena de que podía tener una oportunidad como titular la fórmula 1 y de esta manera pudo sellar su llegada alfa tauri en este 2023 y lo que se esperaba por ahí era que de bris pudiera tener un desempeño similar al que había mostrado en esa carrera solitaria con williams en 2022 sin embargo le costó mucho la adaptación hay que pensar también que se trata de otro otro concepto de bris estaba muy acostumbrado a trabajar con unidades potencia de mercedes con ciertos conceptos relacionados a la escudería alemana y fue a parar alfa tauri el equipo b de red bull con lo que ciertos procesos cierta manera de adaptarse le lleva un tiempo y como sabemos la fórmula 1 es una picadora de carne y no da segundas oportunidades uno tiene que como debutante empezar a trabajar rápido y a obtener resultados lo más pronto posible como está ocurriendo por ejemplo con oscar piastri en mclaren que tuvo un buen debut y está evolucionando bastante bien con el equipo con sede en walking así con de bris que nunca pudo estar muy cerca del top 10 a diferencia de su compañero yuki sunoda que logró puntuar en baku logró puntuar en australia y se mantuvo muy cerca del top 10 en todas las carreras disputadas en esta fórmula 1 20 23 de bris por su parte tuvo un comienzo bastante malo se esperaba por ahí que en baku un circuito en el que había ganado la fórmula 2 pudiera descollar mostrar lo que sabe en un circuito que ya conoce donde ganó sin embargo tuvo su peor carrera en la temporada con un abandono para hacer la primera nota la única neutralización en la competencia de azerbaijan y posaron sus ojos en él por su bajo rendimiento y ahora la cuestión es que red bull y el propio marco que lo había llevado a alfa tauri le dio tres carreras para que de bris pueda mostrar lo que realmente sabe o la escudería apostará por otro piloto para ocupar su asiento así que es un momento clave para la carrera deportiva de de bris que está la cuerda floja tiene los gps de milia romaña gp de mónaco y gp de españa para mostrar lo que realmente sabe ya ganó en mónaco ya ganó en españa en la fórmula 2 pero como vimos en baku eso no es ninguna garantía así que habrá que ver qué es lo que pasa con de bris un piloto que ha mostrado por ahí que necesite tiempo de adaptación tanto la fórmula 2 como en la fórmula es donde nunca pudo ganar el campeonato en su primer año de participación pero que quizás ante esta urgencia necesidad de necesidad de resultados pueda dar vuelta la tortilla y permanecer por lo menos hasta fin de temporada en alfa tauri y no perder el asiento como por ejemplo puede pasar con liam lawson un piloto que descolló la fórmula 2 se encuentra compitiendo en japón y que parece ser el candidato más firme para reemplazar a de bris en alfa tauri si te gustó este contenido dale like compartirlo y dale click a la campanita para seguir y poder ver todos los contenidos y todos los vídeos que publicamos en grande premio en español un abrazo y